Sin mucha alegría tuve que acabar sin ti Como me di cuenta de que te querías Y no merecía que estuviera de mí Y yo solamente perdí una partida Sin mucha alegría tuve que acabar sin ti Pa' lo malo, lo bueno, no pongo dinero Son los principios personajes que me hacían poco sinceros Peremos sin miedo a que venga soñado Pa' yo no echarle cara que si yo no lo quiero Me reconden es que sea serio Pa' que no me corten nada, pa' que no me ponga mujer No me digo sin duda a tantos chuleros A quererlos y para que las que no saben dar candela Guapera que puedan cambiarse de cera Que no sepan el poder, se quedan con cualquiera Que pena de demás entrando en el tema De que tuve su prejuicio y al final pierda su juicio Como me di cuenta de que te querías Y no merecía que estuviera de mí Y yo solamente perdí una partida Sin mucha alegría tuve que acabar sin ti Como me di cuenta de que te querías Si no merecía que estuviera de mí Y yo solamente perdí una partida Sin mucha alegría tuve que acabar sin ti Soy clara y concisa, mi cara y arquita Eres hombre y viceversa Aprenderán de esta chica Me meto en la pista haciendo la tronita De lado a lado me ligan hasta locurita Me llevaré al cuarto oscuro Y a que te amas maduro Y a menudo hoy te juro Y no te aseguro que te llevan vuelto Escúchate lo tuyo Como me di cuenta de que te querías Si no merecía que estuviera de mí Y yo solamente perdí una partida Sin mucha alegría tuve que acabar sin ti Como me di cuenta de que te querías Si no merecía que estuviera de mí Y yo solamente perdí una partida Sin mucha alegría tuve que acabar sin ti Tuve que acabar 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 Wow.